Buenas noches mi amor, le decías jugando, tu muñeca se murió y llorabas junto a mí. Buenas noches respondió el aire de la montaña y una niña de mi mano deja flores en la cruz y mañana tendrá una nueva ilusión, otro amor nacerá mientras duerme todo. Buenas noches mi amor, ya no hay niños jugando, solo hay flores y un jardín, tanta gente junto a mí, que mañana no habrá una nueva ilusión. Duerme en paz, dulce amor, duerme en paz. Buenas noches amor, me repito llorando, ya no hay nadie junto a mí, solo flores en la cruz. Y mañana no habrá una nueva ilusión, duerme en paz, dulce amor, que la vida te olvidó. Buenas noches mi amor, me repito llorando, ya no hay nadie junto a mí. Buenas noches mi amor, me repito llorando, ya no hay nadie junto a mí. Buenas noches mi amor, me repito llorando, ya no hay nadie junto a mí. Buenas noches mi amor, me repito llorando, ya no hay nadie junto a mí. Buenas noches mi amor, me repito llorando, ya no hay nadie junto a mí. Buenas noches mi amor, me repito llorando, ya no hay nadie junto a mí. Buenas noches mi amor, me repito llorando, ya no hay nadie junto a mí. Gracias.